Ya lo decidí, y es una oportunidad que uno piensa desaprovechar. ¿Estás seguro? Entiéndelo, es para el bien de los dos. Pero amor, es muy peligroso. Sí lo sé, pero primero Dios, voy a cruzar. ¿Y qué va a pasar con nosotros? Estaremos en contacto. Voy a trabajar muy duro para poder regresar y podernos casar. Te lo prometo. ¡Corran! ¡Corran! ¡Mirad atrás! ¡Corran! Lo noto en tu mirada, lo que calla en tus palabras, no me mientas, sientes inseguridad. Ya he escuchado tus razones, ahora escucha tú las mías ¿Cómo quieres que te falte si eres toda mi alegría? ¿Cómo piensas que voy a fallarte si tus besos son punto y aparte? ¿Cómo diablo no pensaste si en mi vida tú eres lo más importante? ¿Cómo piensas que voy a fallarte ante mis ojos? ¿Cómo seré sobra de arte? ¿Cómo declara la suerte lo que me costó tener? Alguien como tú no encuentro en cualquier parte Si yo adoro cada uno de tus detalles ¿Cómo quieres que te falle? ¿Y tu novio? ¿Qué sabes, Ed? Fíjense que hace semanas ya no me llama, ya no me manda mensajes, ni fotos, ni nada Pero los mensajes que le manda sí le llegan, ¿no? Sí, sí le llegan, pero no los ve Qué triste, amiga, pues no pensemos mal Pero yo he conocido casos en los que los que se van a trabajar por allá Se consiguen a otra persona Esperemos y pues no sea tu caso, pero puede ser Tú tranquila Te he escuchado tus razones Ahora escucha tú las mías ¿Cómo quieres que te falle? Si eres toda mi alegría ¿Cómo piensas que voy a fallarte? Si tus besos son punto y aparte ¿Cómo piensas que voy a fallarte? Si en mi vida tú eres lo más importante ¿Cómo piensas que voy a fallarte? Ante mis ojos eres obra de arte ¿Cómo dejar a la suerte lo que me costó tenerte? Alguien como tú no encuentro en cualquier parte Si yo adoro cada uno de tus detalles ¿Cómo quieres que te falle?